Milena Olivero, Secretaria de Educación del Departamento de Huila, un gusto saludar a la Secretaria. ¿Qué van a hacer con respecto al PAE? ¿Quién lo va a seguir manejando en algunos pueblos o regiones lejanas? ¿Cuál va a ser la dinámica? Gracias, Albatro. También mi cordial saludo a este importante medio de comunicación. Bueno, tengo que contarles al Departamento de Huila que nosotros vamos con un pilotaje de cinco departamentos donde está el Huila allí. Especialmente vamos a atender 12 municipios, 523 sedes, donde vamos a intentar llegar a las zonas más altas para que los padres de familia sean quienes atiendan a estos niños de difícil acceso. Y que de repente es lo que nos cuesta mucho trabajo o a los operadores mejor subir los productos. Subir los productos seguramente a lomo de mula, entonces es fácil el desgaste y el deterioro. Vamos a pilotear y ahí va el Huila especialmente con estos 12 municipios esperando que esa sea la mejor solución, buscando la calidad de alimentos para los niños y que este sea manejado especialmente por los asociación de padres de familia. Y esperamos que ya estamos cerrando el calendario escolar, que podamos cumplir con esta misión ya iniciando el periodo 2023. Secretaria, ¿en la práctica qué harían? Es decir, ¿las mismas comunidades prepararían los alimentos ahí cerca del colegio, de la escuela? ¿Cómo sería eso? El objetivo especialmente es la calidad de los alimentos. Allí ya tenemos unas manipuladoras y el operador tendrá que sentarse en una mesita de trabajo con el presidente, con la asociación de padres de familia, para bien mejorar este proceso de cocción y presentación de nuestra comida para los niños y niñas. Sí, escúcheme, pero el operador sería la misma Junta de Acción Comunal, los mismos líderes de la vereda, del pueblo o quién es? Digamos que el operador está ya claro porque nosotros acabamos de implementar ya nuestra licitación, ya se legalizaron, ya están trabajando, ya estamos garantizando el primer día escolar los alimentos de nuestros niños. Es decir, que ellos tendrían que actuar de manera directa con la asociación de padres de familia y los padres de familia nos dirán qué quiere, quién haga el alimento, cuál de las mamitas, porque es que generalmente son las mismas mamás las manipuladoras. Eso para nosotros es bien importante porque las mamitas no vamos a permitir que un niño ingiera un alimento en un estado de descomposición. Los padres de familia, las mamás, quienes estén vinculados allí en tema de PAE, en estas regiones, ganarán algún dinero? Claro que sí, el pago tendrá que ser normalmente a la manipuladora que se asigne, normalmente como se hace la otra operación. ¿Qué estamos buscando en este pilotaje? Atender niños, por ejemplo, donde son de 20 niños hacia abajo y la montaña o la subida o el acceso a esa institución educativa, a esa sede educativa, pues sea de complejidad. Ahí es donde vamos a tener el apoyo directamente de los padres de familia y es el pilotaje que si las cosas resultan bien, seguramente vamos a ampliarnos especialmente a difícil acceso en zonas rurales del departamento. ¿Por qué estos cambios a raíz de tanta queja contra el PAE en algunos municipios? El PAE siempre va en proceso de mejora y no faltaría más que esta secretaria haga caso omiso. Hemos recibido quejas importantes y siempre en el proceso de bien mejorar, se escaló también a la UAPA el programa que lidera precisamente este proceso de alimentación escolar PAE y se decide entrar en el pilotaje y pues nosotros que hemos sido quienes hemos dejado la propuesta sobre la mesa nos han incluido entre esos cinco departamentos. ¿Podemos decir prácticamente que el campesino en su vereda es el que va a manejar el PAE entonces? En alguna zona, vuelvo y repito, vamos con 523 sedes donde vamos a estar en 12 municipios haciendo este pilotaje. Si es el mejor resultado, si las madres de familia, si el rector, si los docentes y especialmente los niños les parece que es la mejor opción, vamos a seguir copiando ese modelo. Secretaria, 523 sedes, 12 municipios, es decir que el PAE tendría un giro para cuántos niños en el departamento de Vila aproximadamente? Bueno, estamos hablando de las 523 sedes donde estemos mencionando a niños donde haya un número de 20, posiblemente sean 18, posiblemente sean 5, posiblemente sean 3 y ahí vamos a llegar donde también están esos 3 niños. Yo estaría estimando que estamos hablando más de 8.500 jóvenes, niños y niñas del departamento de estos 12 municipios donde vamos a llegar con los alimentos especialmente dirigidos por la Asociación de Padres de Familia. Cerremos, ¿qué se gana con estos cambios? ¿Qué se busca? La búsqueda que estamos y permanentemente es buscar a la perfección del PAE, si bien es cierto el departamento de Vila es catalogado como uno de los departamentos más juiciosos, con mayor cobertura, donde tenemos una puntualidad importante, dificultades sí, las tenemos y tratamos de menguarlas. Esta es una de ellas, repetidamente nos mencionan, nos mencionan estas dificultades, esta es una de ellas, vamos a ver y yo espero que los padres de familia hagan su mejor papel. ¡Gracias!